Javier Eduardo Molina Martínez, ultimado a bala la noche de este lunes en el barrio El Carmen de Valledupar, tenía anotaciones judiciales por el delito de tráfico o porte de estupefacientes. Según las autoridades, la víctima se encontraba en un puesto de venta cuando un sujeto se acercó a comprar un cigarrillo y le disparó. Preocupados se encuentran los habitantes de Valledupar tras los hechos violentos que vienen ocurriendo en los últimos días y que han cobrado varias vidas, a tal punto que a la fecha se han registrado 94 homicidios en lo que va corrido de este 2023 en la ciudad. El más reciente caso ocurrió la noche de este lunes en la calle 17 con carrera 6 del barrio El Carmen. Esta persona, que fue identificada por las autoridades como Javier Eduardo Molina Martínez, registraba anotaciones en el sistema penal oral acusatorio SPOA por tráfico o porte de estupefacientes en el año 2009, 2017 y 2019. Molina Martínez falleció en el lugar del hecho tras una herida por arma de fuego a la altura del cuello. En el reporte, la Policía Nacional indicó que Molina se encontraba en una mesa de venta de dulces y demás del sector en mención, cuando un sujeto llegó a comprar un cigarrillo y a los pocos segundos sacó un arma de fuego y le disparó al hoy fallecido y huyó rápidamente hacia la calle 17A con vía hacia la carrera cuarta. Asimismo, las autoridades indicaron que los móviles, al parecer, serían por un ajuste de cuentas. Además, que la víctima presuntamente se dedicaba al comercio de sustancias de estupefacientes. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453-305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los caciques.